Cuba Información Bueno, en días pasados ha finalizado la séptima cumbre de las Américas en Panamá, una cumbre histórica por la presencia de Cuba por primera vez en un acontecimiento de estas características y también bueno decir que hace apenas unas horas el presidente Obama ha anunciado al Congreso de los Estados Unidos su voluntad de sacar a Cuba de la lista de países, terroristas de países que apoyan el terrorismo y desde luego estamos viviendo un momento histórico para la historia de nuestro país y para la historia del continente así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema Bueno, pues es un momento histórico, como tú dices Tadeo, una fotografía de un presidente de Cuba y un presidente de Estados Unidos dándose la mano y teniendo una reunión de casi dos horas Bueno, pues es una noticia, ¿no? Es una noticia Luego, indudablemente, esa noticia hay que ver cómo nos la cuentan y qué información nos dan o si se queda solamente en una foto supuestamente, bueno, de lo que han tratado de pintar o reflejar como una especie de unidad de América, ¿no? Cuando realmente yo creo que ha sido todo lo contrario Ha habido un imperio, Estados Unidos, es decir, una fuerza imperial que ha tenido que rectificar su estrategia de agresión a varios países entre ellos, por supuesto, su agresión histórica a Cuba porque las fuerzas políticas, el movimiento de cambio político en la región en los últimos años le han impedido ya seguir con esa misma estrategia de fuerza Y finalmente, ha tenido que reconducir esa estrategia hacia Cuba e ir hacia otro tipo de relación Lo hemos dicho ya muchas veces los propios acuerdos que tiene Cuba con fuerzas emergentes en el mundo como es el caso de China y Rusia y las posibles inversiones de otros países han hecho también mover ficha al presidente Obama y un fuerte movimiento de lobby empresarial en Estados Unidos que está deseoso de invertir en Cuba Pero yo también quiero resaltar además de esta decisión de Obama realmente valiente y hay que decir que coherente y bueno, nos alegramos por ella de sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo una lista absolutamente espuria y que la hace Estados Unidos porque le da la gana aparte de eso, yo remarcaría que en la cumbre de las Américas no solamente Cuba fue una potencia o una fuerza triunfante en el sentido de que triunfante en cuanto a legitimidad en cuanto a que retorna sin ceder ningún tipo de principio político y ningún tipo de atisbo de soberanía en sus principios a un foro del que se le expulsó hace muchos años precisamente por la prepotencia de Estados Unidos sino que también Venezuela salió reforzada y respaldada por numerosos gobiernos amigos frente al decreto injerencista de Obama del 9 de marzo y hay que decir, entre Venezuela y Cuba se han recogido casi 14 millones de firmas superando en 4 millones los 10 millones que pretendía el presidente Nicolás Maduro es decir, que ha sido una cumbre de la que hay que remarcar sobre todo la potencia y el sentido de victoria que han podido tener Cuba y Venezuela Yo igual me gustaría empezar por los chismes porque he visto esto de las tomas falsas de Telesur y es bastante interesante ver que en el momento después de que saludan con Fidel Castro y Obama perdón, con Raúl Castro y Obama Obama intenta hacer lo mismo con Venezuela, con Maduro y Maduro o no le oye, o sea, es el que no le oye y se va y a mí me parece, o quiero pensar que Maduro le dijo no, yo no te voy a dar el chance de que con la fotito está para la prensa, no sino que yo creo que fruto de una inteligentísima negociación diplomática consiguen también reunirse por ese espacio de 10 minutos que realmente es un triunfo grande para Maduro efectivamente lo que tú has dicho se ha patentizado en esta cumbre de las Américas por un lado que el foro se está acabando a menos que no hagan algo nuevo para después de 3 años es la segunda cumbre en la que no se saca una declaración conjunta en este caso porque los Estados Unidos también es algo histórico por primera vez los Estados Unidos casi que tienen que salir con el rabo entre las patas porque son ellos los que impiden la declaración conjunta porque en esa declaración el resto de América Latina exigía que se ponga el asunto de Venezuela ha sido interpretada de diversas maneras para los periódicos de la derecha es un triunfo de Obama para nosotros obviamente es un triunfo de la revolución cubana y de Venezuela pero yo creo que sí no hay que quedarse en esa imparcialidad sino que si hay algunas pistas es sintomático por ejemplo que después de los discursos del colombiano Juan Manuel Santos y de Correa Obama también decida salir del auditorio para no escuchar el resto de jaladas de oreja y sin embargo tuvo que escuchar inclusive después referirse a las palabras de Rafael Correa que entre otras cosas utilizó un símil una analogía bastante interesante hizo referencia a algo que ya hemos señalado aquí Thomas Jefferson padre de la nación norteamericana redactó una de las páginas más bellas de la historia política mundial en la que hablaba de que todos los hombres somos iguales y etcétera ante Dios y tal historia y decía Correa que sin embargo Thomas Jefferson tenía 600 o 900 esclavos entonces decía claro a Thomas Jefferson no le podemos exigir que no vea según su forma de ser según su periodo histórico que le tocó vivir y según la clase a la que pertenecía y le explicaba a Obama que lamentablemente en América Latina nosotros tenemos unas clases dominantes que piensan eso para quienes los derechos humanos no son los de toda la nación sino que son los derechos humanos de su clase para quienes la libertad de expresión no es la libertad de expresión de en el caso de Ecuador de los 15 millones de ecuatorianos sino de las familias que siempre han manejado la comunicación y que más señalar de esta cumbre señalar también que yo creo que le salió el tiro por la culata porque también hay que decirlo que hicieron un trabajo de inteligencia muy importante para presentar lo desagradable que fue para la delegación cubana tener que ver a asesinos, al asesino el Che, a tanta gente ahí el hecho de que intentaron manipular lo de la sociedad civil el foro de la sociedad civil sin embargo vemos que importante fue que las mismas personas que estaban acreditadas de otros países terminaron respaldando a la delegación cubana y yo creo que esto también ha sido un logro ellos pensaron que al estar en Panamá iban a poder hacer ver un poco como que los carcas o los izquierdistas están marginados o algo así pero no les salió yo creo que definitivamente esta cumbre de las Américas fue un triunfo para los partidos progresistas de la región yo quiero resaltar también y repetir lo de histórico que eso se ha dicho en casi todos los idiomas y después de la cumbre o durante la cumbre se ha dicho pero yo tuve la oportunidad también de ver la cumbre en directo por televisión y he visto las intervenciones no hemos mencionado la carta del Papa que se leyó primero y la intervención de Corea que acaba de mencionar también que resaltó las contradicciones dentro del propio pueblo norteamericano hoy aprovecho para un 15 de abril asesinaron a Abraham Lincoln que dentro de Estados Unidos que alguno decía que era el libertador pero sin embargo otro también está en contra de Abraham Lincoln no sé pero bueno y estoy diciendo que lo vi en las declaraciones y la parte de Raúl la intervención de Raúl Raúl supo convencer en su discurso diciéndole por ejemplo y en broma cuando le dijeron que tenía que hablar durante 8 minutos dice pero me deben 6 cumbre 6 por 8 48 entonces y habló 48 y lo dijo pero nos han metido en un como se llama una lista donde no teníamos que haber estado porque a nosotros nos matan nosotros ponemos los muertos y entonces luego nos llaman asesinos todas esas verdades que ha sacado ahí incluso cuando entró Barack Obama diciendo bueno ya nosotros también estamos convencidos que nuestro país tiene contradicciones y dentro de esas contradicciones está eso que bueno hablan de democracia y luego al mismo tiempo hacen cosas que no nada tiene que ver con la democracia las desigualdades sociales están ahí muy muy hiriente yo quería decir que bueno llamaba la atención como en estos tiempos ha coincidido la fecha esta cercana al 16 de abril por un lado hace hace ya tantos años por allá por el 1961 con la invasión de Playa Girón precisamente por estas fechas los Estados Unidos el gobierno norteamericano hablando de invadir la isla y casualmente ahora por estas mismas fechas 2015 abril 2015 pues el presidente Obama hablando en vez de de dirigir hacia Cuba una invasión pues de alguna manera rectificar su política de agresión contra nuestro país sacando a Cuba de esta lista de países patrocinadores de terrorismo en la que era una lista pues bastante arbitraria porque apenas había cuatro países en la lista estamos hablando de Sudán de Siria y no recuerdo Irán una lista inverosímil porque realmente si nos podemos mirar el mundo y de todos los casos de terrorismo que hay pues quizás habría que poner en esa lista quizás a muchos otros países y no precisamente a Cuba un triunfo desde luego del pueblo cubano hay que hablar de cómo se está viviendo esto en Cuba y también de cómo se está viviendo por ejemplo en Miami en los Estados Unidos que también es paradójico como la derecha incluso quiere obviar la felicidad del pueblo cubano ante estas noticias y se empeñan en seguir diciendo que esto es un triunfo del gobierno pero no del pueblo cuando realmente el pueblo está viviendo todo esto como una gran fiesta como una gran oportunidad y no solo esto sino que en Cuba hoy en día vas a Cuba y notas ese clima de prosperidad incluso hasta económica o sea notas cómo la gente está contenta con todo lo que está con todo lo que está viniendo y desde luego si el pueblo está contento pues algo querrá decir eso por un lado también decir bueno lo que hemos dicho ya muchas veces y lo que tú decías alguien dijo en Cuba usando un símil beisbolero o sea Cuba es un país muy de béisbol y alguien decía que los Estados Unidos han estado intentando de ponchar a Cuba con una bola rápida una bola dura y ahora está intentando ponchar a Cuba con una bola lenta una especie de curva este símil beisbolero pues me parece magnífico porque realmente es lo que está pasando el fin último de los Estados Unidos es terminar ponchando al bateador que es Cuba pero en este caso con una bola distinta y también decir que bueno que Cuba tiene que prepararse para batear esta nueva bola en nuevas condiciones y esto implica pues muchísimas cosas implica incluso tener o sea plantearse y replantearse incluso la actitud y su posición contra la propia disidencia cubana o sea ha habido un tipo de discurso político en Cuba que viene desde los años 60 todo impelido por la crisis de octubre por la invasión de Girón bueno por toda esa situación de hostilidad que ha habido en Cuba y hoy en las nuevas condiciones pues es importante que los cubanos desde Cuba desde el gobierno y desde el pueblo cubano pues también pensemos un poco qué hacer qué hacer para preservar la revolución pero al mismo tiempo también para crear un clima de democracia dentro de la isla o sea que son cosas que todo el mundo tanto la derecha cubana como la izquierda todo el mundo pues tendrá que pensar realmente en el nuevo marco que se abre cuál va a ser nuestra posición para que no se resienta y para que viva de la mejor manera el pueblo cubano este proceso en todos los sentidos no sólo en el económico sino también en el político